Regresamos, recuerden que el próximo lunes arranca el pico y placa ambiental para volquetas con modelo anterior o igual a 2009 y también motos de 2 y 4 tiempos. Para los vehículos particulares el pico y placa se extiende a los sábados. Otras noticias de interés en nuestro siguiente resumen informativo. Mañana se realizará el Festival Vive el Lleras, una actividad para incentivar la visita a esta zona también en el día. Vamos a tener clases de salsa, vamos a tener la perla en una jornada de adopción, vamos a tener al Inder con los juegos tradicionales para los niños, vamos a tener todo el boulevard de la 38, lo vamos a tener cerrado y los restaurantes van a sacar sus sillas y vamos a poder disfrutar de una puesta gastronómica pues deliciosa. El Hospital General habilitó un centro de atención para niños víctimas de violencia sexual. Uno de sus principales objetivos es reducir la impunidad de los casos de violencia contra nuestros niños y aumentar la judicialización. El espacio contará con un equipo de defensoría, comisaría de familia, psicólogos y trabajadores sociales. Ocho ciudades colombianas se unieron a la huelga mundial por el clima que se realiza hoy en 150 países. En Medellín la movilización empieza a las 2 de la tarde en el Parque de los Deseos y finaliza en el Parque de las Luces.